No le cuesta nada abrirme, no le cuesta nada abrirme, no le cuesta nada, se está rompiéndose esto y me esperaron en el metrobús, estoy lastimada, idiota. No le cuesta nada abrirme, no le cuesta nada, abrí tu puerta, cuando hay una persona discapacitada la dejas amar, se me está rompiendo el zapato, se me está rompiendo el zapato, no puedo, quítatelo, 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 quítate nada, quítate nada con el pie, que mejor estamos jodidos en México porque así nos atacamos